¡Hola, hola! ¡Merry Christmas! Para todos los que celebran el día de hoy 25, nosotros ya lo celebramos ayer, bueno, nosotros los mexicanos celebramos ayer, hoy, mañana y todo el fin de semana, hasta que se llegue el año nuevo. Pero, este, les cuento de mi champurrado. Hice un champurrado que miré muchos videos, como unos 8 o 10 videos y dije, hijo, eso ya soy una experta en hacer champurrado. Pues, ¿qué creen? Que este champurrado, y ahorita ya está frío, pues sí, ¿verdad? Porque no lo calenté, ni lo probamos, ni lo comemos. Miren cómo me quedó. Me quedó. Se me hizo como que se cuajó. Yo no sé qué le pasó. No, pues resulta que después de todos los videos que vi, dije, no, ya soy lista para hacer un champurrado. Ya soy toda una experta. Porque muchos vi que le ponían, este, más agua que leche, otros más leche que agua, y yo dije, no, pues yo le voy a poner mitad y mitad. No, pues puse a hervir la agua con el trocito de canela, dos piloncillos. Este, lo dejé hervir, luego le eché la leche. No, hombre, y bien, este, lo estaba haciendo yo con mucho amor, que hasta doré la maseca. La tosté poquito. Y no, pues dije, no, este champurrado va a quedarme para chuparse los dedos. Pues después de que empezó a hervir y hervir, hervir, se me empezó a hacer así. Yo dije, achis, qué, qué, qué onda, qué onda con mi champurrado. Y lo probé y estaba bueno. Pero luego vi que se empezó a hacer más así como bolitas, como, como cuando hacen queso. Y entonces no, no supe qué le pasó. Y ya de ahí, ya, dije, no, no, me dio cosa probarlo. Dije, no, qué tal que si amanezco con chorrillo o algo. Y este, y no, no, no lo probé. Y en sí es de que va a la basura todo mi champurrado. Primer vez que lo iba a hacer porque nunca lo había hecho. Pues primer intento fallido. Y ya para la mañana, ahorita ya son las 2.23. Ya para la mañana dije, no, pues para estar del lado seguro mejor me hago una canelita, un cafecito con canela. Y ya no, no intenté hacer otra vez el champurrado. Pero a ver si para año nuevo lo intento hacer otra vez o mejor este ponche. Bueno, es lo que les quería platicar. Si alguien sabe por qué se me hizo así, porque la leche no estaba echada a perder. Lo que sí me estaba acordando que el piloncillo que le eché ya tenía como un año, se me hace. Y ya tenía mucho con ese piloncillo. No sé si el piloncillo haya hecho que se me cortara mi atole. ¿Qué onda? No sé. Pero a ver si les ha pasado o saben qué le pasó a mi atole, ahí cuéntenme en los comentarios. Bueno, bye. Espero se la sigan pasando bien. Diviértanse. Protéjanse. Porque pues esto no ha terminado. Protéjanse. Social distance. No se junten tantos. Sí. No se junten tantos y pues a disfrutar. Esperar el año nuevo. Bye.